Bueno compañeros, la propuesta es la siguiente. Segunda mesa por Dori Zasca, docente de esta casa de estudios de psicoanálisis. Ella dice, pero para algunos todavía es nuestra profesora. Gerardo Gará, de la filosofía, Garay, de la ciencia de la educación, de los caminos libertarios, Rocinha Giuliano, Geniani, compañera del CERN, que viene a traer sus palabras. El profesor Ricardo Viscardi, también de la filosofía política, con su flow y su texto. Y el compañero Raúl Cibre, periodista estudioso justamente del mayo del 68, que tiene un libro recién salido de tu orden. Todavía está por ahí, está por ahí. Entonces la propuesta es 15 minutos a cada uno en la exposición. Les avisamos a los 10 y le hacemos un ratito para que estemos muy cerca. ¿Pidió comenzar Raúl? No, no pedir, como nadie decía, dice que no. Ah bueno. No es obligatorio. No es obligatorio. ¿Quién desea? ¿Alguien sería querido? ¿Alguien sería querido? Bueno, por el óptimo, cuando ustedes no tienen problema, entonces Doris, Juliana, Juliani, Rocinha, y Ricardo. Todos tienen un periodo. ¿Quién son? Sí, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, Ana María, Magalí. Y, a ver, yo voy a hablar del 68, pero desde América Latina, desde el lugar donde estamos. Y lo primero quiero decir dos cosas. Una, el 68 fue, palabras de Manuel Wallerstein, una revolución mundial, que fracasó, que no tomó el poder, pero que cambió el mundo. Y fue un ciclo de luchas que se extendió desde ese año, más o menos, hasta el 71, 72. En América Latina fue un poco más extenso, y se puede fechar el inicio de ese periodo, quizá en la Revolución Cubana, que cambió América Latina radicalmente, aunque fue nueve años antes del 68. Las fechas son aleatorias, ¿verdad? Celebramos el 68, lo recordamos, fue mucho más que París. Entonces, quiero recordar algunos hechos, que algunos son incómodos, que sucedieron en el 68, y otros muy alegres. El 68 fue la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia, que los que tienen algunos años recordarán que en la FEU se armó una discusión potentísima si se apoyaba o se condenaba a la invasión soviética. Al final, por una pequeña diferencia, se condenó. No, el 68 fue el año de la ofensiva del TET. ¿Qué es la ofensiva del TET? Qué nombre raro. Es la ofensiva del ejército popular vietnamita, que duró de enero a septiembre del 68, y que sentó las bases de la derrota militar por primera vez en Estados Unidos, por parte de campesinos descalzos, en un país muy pobre. Y sentó las bases de la retirada de Estados Unidos de Vietnam. Que el 68 fue el año del mayor movimiento estudiantil que hubo, o sea, en el mundo, que fue el de México. Que quebró, no liquidó, pero quebró la hegemonía del PRI, que es el partido, que es el que tiene un nombre tan extraño, de la revolución institucional. ¿Verdad? Y que se saldó con una brutal masacre el 2 de octubre del 68, en la Plaza de las Tres Culturas, o Tlatelolico, donde fueron asesinados, acribillados, cientos de estudiantes. Y en 68, en Uruguay, ya se ha hablado eso, fue el año de la eclosión, voy a terminar con esto del movimiento estudiantil, pero además de una nueva cultura política, que nos ha ido acompañando, como el viejo topo sumergida y reaparecida, una cultura política de acción directa, de no representación, de involucramiento de las personas poniendo el cuerpo en las actividades colectivas. También se ha hablado aquí del cordobazo, de las luchas obreras. El cordobazo inaugura un ciclo de luchas obreras en la Argentina, de dos años, de marzo del 69 hasta el 71, que produce 15 insurrecciones o levantamientos populares a lo largo de todo el país, que hunden a la dictadura de Honganía, y que los estudiantes y los obreros en el barrio Clínicas pusieron en retirada a la policía. Tuvo que intervenir el ejército y demoró varios días en reponer el orden, con francotiradores, con cientos de barricadas, etc. Y fueron los años de la lucha armada, que fue bien importante en América Latina, fracasó estrepitosamente, pero cambió también el mundo. Cuando hablamos de cambiar el mundo, hoy pensamos en la toma del poder, pero cambiar el mundo es algo distinto a tomar el poder. Muchas veces tomar el poder estatal es reafirmar el mundo viejo y no crear un mundo nuevo. Por primera vez se empieza a discutir estos temas en ese momento. Pero el 68 fue también, y de esto quiero extenderlo un poco, el año en el cual, o los años en el cual en América Latina producen nuevas ideas. En el 68, Rui Mauro Marini publica su Desarrollo y Revolución. Rui Mauro Marini pertenece a la corriente de la teoría de la dependencia, de cuño marxista, diferente a la teoría de la dependencia de Cardoso y Faletto. En esos años, también Aníbal Quijano y José Núm desarrollan la teoría de la marginalidad. Ideas nacidas en América Latina, distintas a las ideas heredadas del mundo europeo. En el 68, Gustavo Gutiérrez pronuncia la primera conferencia que se considera fundadora de lo que luego se desarrolla como Teología de la Liberación, un encuentro de religiosos en el norte de Perú, en Chimbote. La Teología de la Liberación y las comunidades eclesiales de base jugaron un papel fundamental en esos años, en lo que años después sería la emergencia de una nueva izquierda y de nuevos movimientos sociales. Solo por decirles Brasil, hubo 80.000, se dice rápido, ¿no? comunidades eclesiales de base que años después están en la base de la fundación del PT, de la CUT y del Movimiento Sin Tierra. Vaya si fueron importantes. En el 68, Paulo Freire escribe, redacta Pedagogía del Oprimido, que se publica el año siguiente y que es también una pieza fundamental en una corriente político-cultural-pedagógica pedagógica que es la educación popular. Ideas y planteamientos que nos acompañan hasta nuestros días. Tanto la Teología de la Liberación como la educación popular nacieron en estas tierras. No le deben nada, esto es un foco exagerado, no son pensamientos de puño eurocéntrico, sino aclimatados y nacidos en estas tierras. Pero también fue el año en el cual aprendimos a leer y a ver las cosas desde otro lugar. A partir de 68 se había publicado el año anterior Cien Años de Soledad, García Márquez, desde cada año cien mil ejemplares. Es un disparate, ¿verdad? Treinta millones de libros en casi cuarenta idiomas publica de esa novela García Márquez. Pero Rayuela vende 25 mil ejemplares y es un tocho. Lo importante es que la literatura latinoamericana nos ayudó a ver nuestro continente desde otro lugar. Como dicen algunos especialistas, las cosas que relata Cien Años de Soledad, por ejemplo, y no es solo él, es Bargayosa, es Sonetti, es un conjunto de escritores de gran importancia, no eran las que aparecían en los libros de historia. ¿Quién conocía la masacre de las bananeras? Yo no. Antes de leer Cien Años de Soledad y vaya si fue importante a comienzos del siglo XX. Entonces tenemos un movimiento de calle, de directo, de lucha, de impugnación del sistema y además un movimiento intelectual de pensamiento y de creación artístico-literaria. También fue el año en el que el Teatro del Galpón ponía aquella famosa obra La Resistible Ascensión de Arturo Huí, ¿verdad? Que había sido escrita por Brecht y que en los años del Pache Cato fue tan interesante para nosotros. Y en Uruguay se ocupan decenas de liceos incluso con la oposición feroz de una parte de la izquierda que no quería que se ocuparan liceos y por primera vez se empiezan a dar contracursos, ¿verdad? O sea, se ocupaba liceos y se seguía dando clases con el... yo estaba con Joaquín en el Diaba 5. Y lo importante es que a caballo de ese movimiento y de esa... y de las muertes de los crímenes de liberarse Susana Pintos de los santos van haciendo una nueva cultura política que es derrotada como toda la izquierda pero que reaparece años después en el 82-83 a través de la fundación del plenario intersindical de trabajadores el PIT que vuelve a articularse la participación directa sin representantes de miles de trabajadores en grandes asambleas por fábrica o por rama de trabajo cultura que también es replegada por la reaparición de la democracia de los viejos dirigentes de la izquierda tanto políticos como sindicales pero que reaparece nuevamente en el año 86 cuando se aprueba la ley de caducidad y se crean en Montevideo solo 300 comisiones barriales sin convocatoria de partidos para impugnar la ley de caducidad que vuelve a reaparecer con fuerza en las ocupaciones estudiantiles del 96 esto quizás ya le suene más a los más jóvenes ¿verdad? la participación directa con más de 30 liceos ocupados durante un mes impugnando la reforma de Germán Rama entonces la aparición de nuevas culturas políticas no hay tiempo de desarrollar cómo se manifestaron pero sí es bien importante que en esos años conocimos algo nuevo que hoy en el gobierno progresista está mucho más difuso y mucho más replegado de lo que uno quisiera finalmente si tuviera que sintetizar entre esos cuatro puntos ¿qué nos deja el 68? primero nos deja una profunda mutación sistémica el sistema mundo el sistema mundo occidental moderno capitalista comienza su repliegue ¿verdad? la crisis de la hegemonía estadounidense que vivimos hoy arranca en esos años ¿verdad? y entonces esta mutación del sistema capitalista se lo debemos a este proceso que arranca ahí en segundo lugar hay profundos desafíos al patriarcado ¿verdad? no solo el desafío feminista que es muy importante y vaya si hoy lo es sino el desafío a toda forma de autoridad no solo de la autoridad eclesial militar estatal sino también de la autoridad de los dirigentes de la izquierda que es fundamental tener en cuenta los sectores en tercer lugar subalternos los trabajadores los pueblos originarios los indígenas los afros comienzan un proceso de fortalecimiento muy potente que años después comienzan a plantear desafíos mucho más directos y frontales y finalmente lo que ya dije las culturas políticas las culturas políticas que legó la revolución del 68 han cuestionado profundamente aunque no derrotado la cultura de la representación la cultura de que son otros los sujetos y no nosotros y nosotras ¿verdad? la idea que manejábamos a partir del 68 es que los demás abajo que cualquier ser humano en esta sociedad puede ser sujeto que no necesita de los representantes para erigirse para empoderarse para elevar la voz y para organizarse hasta ese momento los de abajo se organizaban a través de otros y hablaban a través de otros en general varones blancos de buen hablar de buen decir pues eso nada menos también fue quebrado a partir del 68 y creo que el 68 tiene una enorme actualidad si lo miramos en un sentido genérico porque muchas de las cosas y de las autoridades y autoritarismos que combatimos esos años tienen mucha fuerza algunos tienen cargos muchos tienen cargos los que estaban en la calle o en la oposición en aquellos años muchos ocupan cargos y el lugar patriarcal jerárquico capitalista de reproducción del sistema lo siguen ostentando y por eso creo que el desafío que lanza el 68 todavía está en el aire y es necesario mantener ese soplo de esperanza de activismo de impugnación permanente de los de arriba porque si no nos van a seguir aplastando muchas gracias seguimos con la propuesta de Anabel de dejar al final las preguntas se continuó ¿no puedo Gerardo? muchas gracias por supuesto que agradecido también a Magalí un honor para mí en esta mesa Gerardo puede ser muy breve entre otras cosas porque tengo todavía viva la imagen de la guillotina quisiera respetar los tiempos yo quería hacer un poco un juego contrario pensar otras posibilidades para avivar un poco la discusión nada más yo también me he preguntado sobre el carácter de la instalación política de mayo del 68 preguntándonos si fue un movimiento de carácter revolucionario o más bien de revuelta o simplemente una movilización de indignados no estoy conforme con ninguna de ellas la indignación no basta ya lo sabemos ya se nos ha dicho es algo que permanece en el nivel de lo emocional justamente en un tiempo de tiranía de las emociones es una característica ejemplar de nuestras democracias de espectadores de sociedades de sillones amplios enormes televisores de dólares complicadísimos etc en esta sociedad de consumidores la indignación queda reducida a la queja la queja como la que tiene el cliente cuando expresa su molestia ante las gondras del supermercado y en su momento se acusó a aquel 68 de ser un movimiento de indignados de gol decía es la revolución de los hijos de papá Jean-François Mitterrand decía es la revuelta de los ángrenos etc es sintomático desde otro ángulo que haya sido Jean-François Mitterrand el filósofo tal vez el pensador de referencia de esa generación y no por ejemplo por decir a alguien la obra de Albert Camus que a pesar de uno de sus dirigentes más notorios reconoció que él había leído Camus pero nunca en términos políticos a pesar de que las discusiones de que Camus brindó tenían más de 20 años y que habían sido rutinantes y habían generado posturas políticas bien interesantes se dice que no eran tiempos de matices en el pensamiento pero lo que ya sabemos de que ningún tiempo es propicio para los matices la sofrocine aquello que para los griegos era una de las mayores virtudes de la acción política es propia tildada de timorato de gente que no se la juega etc ¿no? creo que quiero recordar solo esto no es cierto que Camus sustituyera la revolución por la revuelta como se ha dicho la revuelta crea una comunidad activa una acción colectiva precisa la revolución incluso puede desarrollarse a partir de la revuelta la exigencia de Camus que sigue resonando hoy consiste más bien en advertir que toda revolución debe permanecer fiel a la revuelta que le dio origen y acá tenemos un problema porque sabemos que también como decía Raúl los revolucionarios de cualquier junio tienden a encerrarse en su propia lógica empantanadas en justificaciones que enmascaran pequeñas traiciones recuerda las palabras a propósito de Camus las palabras del carcelero del revolucionario Caria Hier en la obra Los Justos le ha arrojado una bomba a una de las autoridades del imperio y le dice quiere seducirlo le dice se comienza a veces porque era la justicia y se termina organizando una policía Milán Cundera nos ha tratido también de que el totalitarismo no es un sistema frío o exterior ajeno a nosotros sino de que habita también en cada uno de nosotros en nuestros sueños el totalitarismo no es solo el infierno sino también el sueño del paraíso ese antiquísimo sueño del mundo en que todos vivimos en armonía unidos en una sola voluntad una sola fe común sin guardarnos ningún secreto unos a otros dice Cundera si el totalitarismo no hubiera explotado estos arquetipos que todos llevamos en lo más profundo y que están profundamente arreglados en todas las religiones nunca hubiera atraído a tanta gente el mal está presente ya en lo hermoso el infierno ya está contenido en el sueño del paraíso y si queríamos comprender la esencia del infierno hemos de analizar también la esencia del paraíso que tiene origen y es decir que esa manera de pensar la realidad política como la de Camus que no se dejó embandelar fácilmente en categorías reductivas no fue convocada de las calles no estuvo en las barricadas no se la ablandió ante las filas de las policías en mi caso por ejemplo que tengo interés para cuestiones educativas no puedo dejar de sentir cierto vacío y el consuelo al leer esos carteles en los pizarrones como le pasó al maestro Darú en el cuento también del huésped que decía has entregado a nuestro hermano lo pagarás también también se acusó al movimiento estudiantil de 68 de tener un espíritu de revuelta y no coger nunca una revolución el filósofo André Bluxmann por ejemplo recordaba recordaría el mayo del 68 como la revolución que hizo todas las preguntas y no halló ninguna de las respuestas a mi me interesa más bien quedarme con la idea de que el mayo del 68 fue un grito generacional al 50 años un grupo de jóvenes se sobrevaron contra la muerte de sus padres esto me lleva a preguntarme qué pasa con las generaciones actuales están gritando dónde y cómo se expresan esos impulsos vitales en las redes sociales un desafío para esos gritos de liberación tal vez sea el grado de sometimiento que tenemos con la tecnología de la comunicación un entramado de dominación que permanece invisible ante nuestra atención presumimos de nuestra libertad creemos que los dispositivos nos sirven pero en realidad somos nosotros los que servimos a ese gran sistema comunicacional y no solamente alimentando el mercado de las mercancías infinitas sino porque le entregamos lo mejor de nosotros tiempo creatividad y atención profunda casi no van a faltar quienes necesitan de estos recordatorios como el día de hoy para llamar a la acción desesperada a la necesidad de generar crisis dentro del sistema pero me parece que muchas veces ese camino es errático porque si de algo se alimentan nuestros gobiernos es justamente las situaciones de crisis basan sus acciones y discursos precisamente en la gestión de las situaciones de crisis todavía más pueden generar esto puede generar la luz que inversa en la que permitan a los gobiernos reestructurarse y fortalecerse a expensas de esas situaciones de lo que se trata creo es de generar un peligro inédito un peligro singular que manifieste una forma de conflicto y de posiciones que justamente no sean gestionables ¿qué tipo de acciones y qué tipo de peligro serán esos? Hanard por ejemplo sobre el mayo francés se refirió del modo siguiente dijo por primera vez en mucho tiempo surgió un movimiento político espontáneo que no se limitó a ser puramente propagandístico sino que pasó a la acción y además actuó casi exclusivamente por motivos éticos es que encarnar una manera de existir en la que los actos y los pensamientos sean una misma cosa forman parte de un mismo movimiento sigue siendo algo extraordinariamente suversivo apoderarse de esos territorios vaciados de sentido y darles el espesor de un pensamiento político se vuelve algo interdonable nos estamos preparando para este tipo de acciones nos quejamos de que el sistema lo asimila a todo todo lo reorienta pero hacemos menos hincapié en que nuestros criterios de análisis están asignados por la pereza intelectual por la comodidad de cierta retórica que tranquiliza nuestra conciencia que nos deja la boca pastosa pero para volver después a ser y hacer las mismas miradas de antes termino con esto estoy cansado debo confesarlo de los gestos apocalípticos de los lenguajes apocalípticos heroicos hipertrágicos redentorios salvacionistas prefiero como se dijo acá una gestualidad mínima para expresar la acción política Nietzsche hablaba de esto cuando se preguntaba cómo narrar una vida con justicia gestos sencillos que buscan comprender y comprometer que nos acerquen a los demás en lugar de estar siempre levantando cercas gestos que sean fecundos en el interior mismo al sistema que nos habita en definitiva una gestualidad que sea menos parecida a la de los militantes que literalmente refiere a los asuntos de la milicia los asuntos del soldado y más cercano a los gestos de los libres pensadores gestos que permitan organizarse organizar y sobre todo tejer lazos lazos que no son neutros que están orientados tal vez debamos discutir una vez más hacia dónde debemos orientarlos pero a partir de acciones concretas evaluables discernibles y sobre todo no gestionables muchas gracias bueno a mí me trajeron acá en Cañada no, no no lo digas totalmente digo yo estuve en la organización pero la organización fue algo muy diferente nosotros acá íbamos a venir le íbamos a dar a la compañera coordinadora lo que habíamos escrito y ella nos iba a hacer preguntas entonces esto iba a ser sumamente dialogado y iba a intervenir el público y acá pasó todo lo contrario por lo tanto estamos en todo lo contrario además del espíritu del 68 ¿verdad? porque en el espíritu del 68 yo tendría que haber sido realmente así como lo prometimos como nos comprometimos a hacerlo y hubiéramos hecho una demostración práctica de lo que es la libertad de pensamiento la posibilidad de pensar en el momento y de estar en el diálogo entre todos nosotros este hecho hizo que yo escribiera algo muy distinto pero tuve la suerte de que todos los demás hicieran referencia a la historia a la historia del 68 y yo ya no tenga que hablar de esa parte que a mí no me gusta no me gusta hacer historia con fechas con datos no es lo mío yo soy psicoanalista yo escucho historias pero no hago entonces yo escribí algo que es que es un bello por llamarlo de alguna manera y bueno a partir de esto espero que realmente surja alguna pregunta la primera cosa que me dijo Ana María cuando pensamos en esto fue bueno hablemos del 68 pero sin nostalgias entonces yo me senté en Atlántida y escribí esto que se titula sin nostalgias y dice tal vez no me entiendan tal vez estoy fuera de contexto tal vez mi alejamiento produjo incomprensiones mi alejamiento de la universidad escribiré sin formatos sin nostalgias tal y como la convocatoria escribiré sin consecuencias con impunidades sin enojos diré de mi mayo del 68 sin recuerdos sin parís sin ecos con heridas cicatrices sin dolores escribiré sin frases ilusorias y procuraré evitar antisonancias solo harén esbozos sin rima ni ecos sonoros habré de decir de aquello no mayo francés en otro de sus aniversarios este sin nostalgias pues hoy todo es alegría repetición sin luchas sin recuerdos felicidades fugaces sin añoranzas sin pasado aniversario de qué? del olvido? de aquello que quiso ser y para qué? pues con nostalgias podríamos creer que algo era posible las nostalgias mostrarían logros de aquel entonces estudiantes sabios que viviendose sin maestros The Wall I don't need no education estos tiempos son otros sin semejanzas sin nostalgias sin osturar esta alegre ignorancia haremos saber de aniversarios sin éxitos ni fracasos sin ignoranzas ni angustias sin pérdidas ni logros esto fue lo que movilizó aquella consigna hablemos de los 60 pero sin nostalgias sin mayo francés general serio estamos volviendo de vacaciones y los libros estaban lejos por lo menos los de estudio se me representaron unos tomos de la luz obtenidos de modo misterioso en un olvido de alguien que seguramente pasó por mi casa perseguida durante la dictadura y por no comprometerse con su ideológica carga los dejó para nunca más volver fui presurosa a verlos porque tenía una fantasía y para mi desazón en uno decía jornal de l'année todos los évenements du monde du 1er julio 1966 au 30 julio 1967 lo traduzco todos los acontecimientos del mundo del 1er julio 1976 al 30 julio 1968 y perdón del 67 en tanto el otro decía todos los acontecimientos del mundo del 1er julio del 68 al 30 de junio 69 faltaba justo el tomo del 1er julio 1967 al 30 de junio de 1968 o sea faltaba mayo francés ni que hubiera oído la consigna nada de mayo francés no había ni referencia ni tomo ni foto nada qué hacer decía aquel maravilloso texto cómo homenajear un congrendit los ocho del manter la voz estudiantil naciente del después de la segunda guerra mundial al calor del plan Marshall la locura rebelde y la bonanza económica recién conseguida la furia ante Vietnam los hippies antibélicos la negativa al consumismo qué habríamos de añorar hoy con todo olvidado de aquellos locos anti-autoritarios desconocedores de la ley paterna hasta de marxismos ecuménicos o anti-militancias partidarias y moralinas conservadoras jóvenes rebeldes azuzando la revolución joven del actor político y social infaustas ideologías irrepetibles movilizadoras de idolatrados profesores reconocidos hasta hacerlos bajar de sus idealismos de sus idealizados podios forzándolos a acompañar la lucha incómoda esa locura de aquello que quiso ser más afortunadamente no importa hoy somos tan felices sin recuerdos impunes sin nostalgias homenajeando para rememorar aquello que quiso ser un loco mundo innovador sin certezas ni saberes absolutistas rememorar sin nostalgias hoy nuestra bandera no vaya a ser que ocasionemos despertales de pensamientos liberadores profundos y sin reverencia a favor de la ignorancia de lo que alguna vez pudimos ser siendo realistas pidiéndole imposible prohibiendo prohibir no muriendo de aburrimiento por no morir de hambre y también se me encomendó tomar el psicoanálisis homenajeado el que recordamos aquellos maestros de la lucha estudiantil con un lacan imponderable saliendo a la lucha ajena pues que podía ser sin paterfamilias desde un análisis sin amo en el puntal del triángulo como como interpretar sin nombre del padre el que no pudo serlo solo amo del esclavo negado tan inocuamente los otros con sus edipos y festines viñedos ostentosos de sus plusvalías nombradas por no terminar de caer del podio tan amado analistas empoderados sin la mujer indemne esquemáticos y obsoletos exentos de realidad y nostalgias aplausos 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 la verdad es que la secuencia es feliz porque yo tengo la misma tuve la misma percepción que Doris y que fue más que una percepción fue una audición de que la preocupación y yo la compartí parece que más compartirla la repartí en varias partes porque me pareció muy subjetiva la preocupación de Ana María de Magali verdad a las que les agradezco a a Ana María la convocatoria y a Tío General a Magali la coordinación de la mesa y todo el apoyo entonces ¿qué pasa? que yo me quedé uno de la nostalgia también como Doris pero van a ver que son nostalgias muy distintas claro bueno y que sí esa es otra otra nostalgia pero entra dentro de la nostalgia entonces yo la escribí esta cuestión de cómo escapar a la nostalgia pensando más en 10 que en 15 minutos así que espero que también que también impida el último papelito de Magali ya se lo dijo ah bueno gracias volver al 68 la paradoja uruguaya volver al 68 cito el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño Violeta Parra volverá a los 17 la cautela ante cierta nostalgia que podría campear al celebrarse 50 años del 68 parece respaldada por la cronología tal cautela lleva a preguntarse acerca de la significación que reviste desde el presente este aniversario del 68 entiendo que puede abordarse el periodo que marca ese aniversario desde la reciente resolución adoptada por madres y familiares de detenidos desaparecidos movimientos que ha decidido abandonar la comisión verdad y justicia radicada en la órbita de la presidencia de la república no solo el comunicado emitido por esa organización de derechos humanos define la misión del grupo de ese grupo como propia a cada ciudadano sino que además se dirige por encima de las instituciones a la opinión pública como tal la cuestión de los derechos humanos marca las alternativas del Uruguay en particular para el periodo que se abre desde el año 68 con el antecedente de distintas formas de represión que preparan el golpe de Estado los derechos humanos se convierten en el centro de las campañas de solidaridad internacional durante los años 70 como efecto e incluso se vinculan desde 1986 a la precariedad democrática que gana al Uruguay como efecto de la sanción de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en cuanto a esta precariedad debilita los fundamentos de la convivencia ciudadana su prolongación tiñe hasta el presente la condición nacional conviene considerar por consiguiente que el movimiento pautado por madres y familiares de detenidos desaparecidos ocupa un lugar crucial para la democracia uruguaya desde la coyuntura que se inicia en 1968 podría entenderse esa desvinculación de madres y familiares desaparecidos detenidos desaparecidos de la esfera gubernamental como la consecuencia de una trayectoria singular en el marco del periodo que se ha denominado historia reciente se trataría para algunos de una secuela fatal de lo que en un momento se denominó violentismo y corresponde para este punto de vista a un sector anquilosado en el pasado se dijo incluso con los ojos en la nuca sin dejar de recordarle a ese mismo sector que fue derrotado por dos plebiscitos por mayorías electorales opuestas a la derogación de la antedicha ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado pese al riso de anquilosamiento en un pasado remoto con que se lo presenta el apartamiento de la esfera gubernamental y por lo tanto de la conducción político-partidaria desde el campo de los derechos humanos que se aparta de la conducción político-partidaria reflejada en un poder del Estado parece corresponder a un movimiento significativo en la comunidad mayor del país la desafección ciudadana con respecto a la esfera estatal ha llevado incluso al presidente del partido de gobierno a denunciar en sucesivos actos desde fines del año pasado la condena a denunciar y condenar a lo que se ha llamado antipolítica incluso hoy se nos informa al día de hoy la prensa que al celebrar es un aniversario de uno de los grupos más importantes del Frente Amplio Asamblea Uruguana Danielo Astori tomó como centro de su planteo defender a la política esto está en la día de hoy así se llama el artículo desde la día de defender a la política crece permanentemente pese a la denuncia que proviene de distintos sectores partidarios el conjunto de expresiones que no se limitan a diferenciarse tácitamente de la esfera partidaria ni menos se limitan al cuestionamiento moral de conductas personales sino que adoptan esa diferenciación como propósito definitorio de su orientación estratégica la diferenciación con la órbita partidaria no se reduce a cierta izquierda radical o extrema izquierda identificada con grupúsculos de vocación fatalmente minoritaria incluye un movimiento que difícilmente se asocia a un perfil marginal como un solo Uruguay se proclama constituido por fuera de toda adhesión partidaria tal presidencia de la forma de socializar o hacia la forma de socialización política tradicional del Uruguay no configura como tal un rasgo inédito del presente como ya lo decía ¿verdad Raúl? reconoce como antecedente el periodo de resurgimiento democrático durante el cual un conjunto de sectores sociales protagonizaron a inicios de los 80 las movilizaciones que auspiciaron un restablecimiento de las libertades públicas la característica del presente en nuestro país no provendría entonces de una diferenciación formal respecto a la órbita estatal y partidaria que tienen muchos organismos y organizaciones premiales etcétera sino que la novedad reside en que tal diferenciación adquiere la significación entre algunos movimientos sociales de norte para la actividad pública es en este punto donde lejos de suscitar un registro retrógrado pautado por la nostalgia el aniversario que celebramos hoy se cruza fecundamente con el presente y dirige otra mirada hacia la versión acuñada del 68 uruguayo en el Uruguay como en muchos otros lugares la juventud y el movimiento estudiantil fueron las fuerzas motrices y protagónicas de la movilización particularmente en el año 68 esa circunstancia no fue por cierto atípica en el concierto mundial y se la consideró anómala desde una versión sustancialista del proceso político que solo admite cristalizaciones orgánicas es decir para una concepción del poder que lo reduce al aparato de Estado la característica del 68 en todo el mundo fue por el contrario el cuestionamiento de una división de esferas de influencia que se denominó guerra fría cuyos frentes estratégicos corroían frente de guerra frente de batalla la supuesta autodeterminación corroían la supuesta autodeterminación de los Estados Nación las veleidades de independencia ya se habían visto por entonces severamente cuestionadas particularmente en América Latina por el golpe de Estado en el Brasil de 1964 mientras que la invasión de Hungría en 1956 también había anticipado el destino de las insurgencias en el bloque soviético la misma tecnología que pautaba zonas de influencia a través de la disuasión nuclear se revelaba como el vector fundamental en el contexto político de la guerra fría capaz de potenciar un aparato industrial militar y político titiretero entre las sombras que manejaba los hilos de la representación institucional ya la tecnología dice Foucault por ejemplo este nuevo sistémico que asfixiaba la autonomía gubernamental también perforaba el sentido genuino de la representación ciudadana en cuanto se valía de una comunicación de más ascen irresistible ascenso para instalar campañas publicitarias como eje de la verosimilitud social se reemplazaba por la vía mediática la antigua función elusiva de la ideología ventajosamente sustituida por la persuasión emotiva de una audiencia la rebelión contra el poder mundial que triunfó en distintos contextos de África Asia y América Latina que triunfó auspició la idea de una transformación al margen de la realidad de la racionalidad occidental y proyectó la diferenciación de las costumbres hacia una perspectiva de liberación social la liberación de las costumbres el surgimiento del underground como ámbito de conductas insumisas facilitó el desplazamiento de las pertenencias ideológicas binarias de la guerra fría y socavó la cristalización institucional de las creencias las transformaciones que siguen a la segunda guerra mundial como efecto de la mundialización de la contienda estratégica adquieren un giro emblemático en el 68 a través de la ofensiva del Vietcong que ya habló Raúl en Vietnam la primavera de Praga en Checolováquia y el cesarismo peruanista en América Latina pero también tiene un pico generacional clave en el cuestionamiento de las formas institucionales del poder esta crisis afecta ante todo a la pauta formal del Estado como eje de la organización social la hegemonía de las instituciones públicas y la legitimación normativa se debilitan significativamente en razón de una ampliación de los márgenes de individuación esa ampliación de la libertad de decisión se ve paradójicamente concitada por la extensión social que adquiere la racionalidad tecnológica mientras por otro lado los mismos aparatos estratégicos que incluso manipulan las instituciones también desarticulan la soberanía del Estado nación el mayo del 68 en Francia interviene en este contexto como un emblema y designio interno al movimiento estudiantil que ya era desde Córdoba en 1918 pasando por Becker en 1964 un movimiento mundial se podría cuestionar de esta presentación de los acontecimientos del 68 una excesiva incorporación de criterios y perspectivas que son muy posteriores al contexto que describen aunque toda lectura histórica se encuentra forzosamente instruida desde un presente quizás se convenga que el motivo de la convocatoria era antes que la restitución de un contexto de época el cuestionamiento de una posible nostalgia que podría intervenir medio siglo después no fue la paradoja que reseñábamos más arriba propia a la racionalidad tecnológica del poder la que desató en el plan interno a la crisis del Uruguay del 68 para nuestro país la incidencia de esta crisis provino del extranjero en razón de la remodelación del mercado mundial y de las sugerencias estratégicas de la potencia dominante en el continente americano sin embargo la adhesión uruguaya a un modelo que se consideraba por aquel entonces prestigioso y satisfactorio el estado de bienestar vallista conllevó la defensa de una institucionalidad agredida y canjeada en ese camino por milajas de seguridad nacional en versión estadounidense en razón de esa nostalgia por como el Uruguay no hay que nos embargó desde la mitad del siglo pasado nos vemos 50 años después ante otra paradoja volver al 68 para entender que no desaparecía por entonces un modelo emblemático de sociedad sino una institucionalidad sustituida en razón de la declinación de su propio modelo de referencia la organicidad del Estado-Nación eso declinaba transitar al presente por esta paradoja supone ganar libertad hacia los márgenes de la formalidad institucional gracias gracias bueno en realidad yo voy a estar soy bueno invitante del centro de estudiantes y bueno mi invitación fue como buena persona de nuestra militancia entonces voy a estar hablando un poco de la universidad digamos un poco de ley el trabajito que voy a presentar se llama sobre la búsqueda estudiantil de la playa debajo de los adoquines 50 mayos después empieza con una parte de la contextualización histórica que es un poco de interpretativa pero creo que vale la pena porque ya que estamos reuniendo aparte bueno en el mes de mayo de 1968 los estudiantes universitarios estallaron en las casas de Francia como detonador obrió la inconformidad de los estudiantes sobre el modelo de la universidad ellos exigían la mistura de las presidencias universitarias lugares para la extensión política mejoras de las condiciones de estudio tras la sobrepoblación de las universidades queriendo realizar reformas que iban desde la infraestructura a los modos de evaluación hasta la creación de estudiantes docentes pero fundamentalmente cuestionaba la orientación de la universidad como formadora y proveedora para el estado capitalista el movimiento de mayo de 1968 es una protesta contra la rigidez del poder establecido que se promueve tras el estado y las instituciones políticas religiosas y sociales intenta redefinir las relaciones sociales en la esfera educativa empresarial sindical familiar apuntando a que los sujetos tengan mayor incidencia y participación en las instituciones un movimiento que surge entre dos bloques totalitarios y que es un llamado a la liberación de los sujetos una revuelta por la vida cotidiana la sexualidad el arte la autonomía y la autogestión decimos mayo en francia pero el mundo se agitaba a fines de la década de los años 60 américa latina y uruguay no fueron a la excepción en uruguay los estudiantes también estaban en la calle y la protesta frente a la suba del boleto se hacía presente en el 68 el estado la reorganización y la revuelta estudiantil no dudó en ejercer medidas represivas en este año el gobierno de Pacheco tomó medidas prontas de seguridad suspiriendo el derecho a huelga reunión y expresión pronto las manifestaciones estudiantiles pacíficas pasan a transformarse en luchas callejeras entre las fuerzas armadas y el estudiantado manifestaciones de lámpagos barricadas bombas molotovs estudiantes presos balaceras en agosto y septiembre de 1968 muere asesinado primero a liberarse y luego sucede a Pintos y Bodo de los Santos en manos de las fuerzas represivas primeros tres de una lista que se continuará en los siguientes años la CESU la FEU y la CNT lucharon en defensa de las libertades contra la represión y por la liberación de los estudiantes presos en 1968 distintos actores del campo popular y del estudiantado se rodearon frente a las autoridades y los sistemas más totalizantes creándose el desafío de generar formas de poder que no fueran autoritarias 50 mayos después esta búsqueda bajo los seguimientos institucionales sigue siendo un motor para la lucha de los movimientos sociales los movimientos sociales son un intento colectivo de luchar por un interés común o por lograr un objetivo compartido mediante la acción en conjunto sé que es difícil definir los movimientos sociales pero esta definición me sirve para decirlo que viene en contraste a esto el neoliberalismo y las dictaduras del cono sur intentaron explorar la idea de autonomía y toma de decisiones implementando un individualismo muy marcado y una fragmentación de los espacios colectivos en ciertos discursos hegemónicos las ideas de progreso de realización y de felicidad apuntan esencialmente al individual no son esclaves para las luchas de las organizaciones sociales como son la idea de libertad de imaginación y de autogestión intentan ser capturadas y más significadas por el neoliberalismo por un lado si la libertad es definida en términos de mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro con frases de este calibre parece que si el otro desapareciera uno trató la libertad limitada el otro queda colocado en un lugar de enemigo o de adversario por otro lado la imaginación queda sometida a los internos de rendimiento de actividad de excelencia y de avance individual finalmente la autogestión en el marco de los procesos de globalización de la economía de liberación apertura internacional flexibilización y privatización de los sistemas reproductivos económicos nacionales es tomada por las empresas capitalistas que se apoyan en los conceptos de eficacia y productividad las estrategias de las empresas son la flexibilidad interna y externa modos de organización de trabajo en equipo entre otros estas son implementadas para mejorar los niveles de productividad centrándose en los aspectos técnicos de gestión más que en las prácticas sociales los principales argumentos de las empresas capitalistas a favor de la autogestión neutralizan el carácter de crítica radical que tiene la autogestión ya que son presentadas como formas gerenciales que ayudan a disminuir los defectos de producción y aumentar la productividad el individualismo la fractura de la idea de toma de decisiones el intento de captura de ciertos significantes impactan cotidianamente la participación creemos que en la universidad hay poca gente habitando los espacios de toma de decisiones para la cantidad de los factores que la forman en los espacios de gobierno universitario terminan presentando muy pocas personas llegando a ocupar una persona más una delegatura esto impacta la potencia política de la universidad y desde el movimiento estudiantil debilita nuestra incidencia en las políticas universitarias el gobierno fue una lucha estudiantil para poder participar de forma directa en las posturas y las decisiones de la universidad fue justamente una rebelión sobre las políticas universitarias un modelo para que el poder circulara de forma diferente en un modo vertical la poca participación nos interroga en las formas que tenemos de encontrarnos en los modelos cristalizados de militancia y del modo que nos habitamos frente a este panorama y sumado al proceso de derechización que está sufriendo América Latina sentimos la fuerte necesidad de juntarnos de encontrarnos de conocernos y de establecer la solidaridad adherimos a la idea de que la autonomía es posible a través de experiencias colectivas y que por esto no es casual que el liberalismo busque el aislamiento de los sujetos intentando mantener el orden instituido y acá se viene el mazazo teórico que yo no te voy a hablar de la teoría así que es un mazazo dulce bien para Castoriadis la existencia de la autoincidencia en nuestra constitución se encuentra antes de que seamos concebidos el monstruo que yo dice Castoriadis se convierte en un individuo social inventizando el mundo y las significaciones creadas por la sociedad los sujetos son siempre relativamente contingentes a la sociedad ella y empieza una cita no es más que una mediación de encarnación y de incorporación fragmentaria y complementaria de su institución y de sus significaciones imaginarias por los individuos vivos que hablan y se muevan en fin de la cita el mayor poder concebible es el de performar a alguien de manera que por sí mismo haga lo que se quería que se hiciese su necesidad de dominación o por el excesito que lo haga llevar a cabo algo en un particular momento entonces nos encontramos frente a la mayor heteronormía interiorizando las reglas externas ya dadas solo podemos salir de este estado de la gran resolución de lo idéntico de la estereotipia de lo instituido a través de la política Castoriadis la define como la actividad colectiva reflexiva y deliberativa donde la institución dada es por tan duda como tal a través de preguntas sobre las significaciones imaginarias sociales y sus fundamentos posibles haciendo los primeros esgozos de la autonomía en otras palabras la política es un proyecto de autonomía que tiende en un sentido amplio a la apuesta del día del poder instituyente y su explicación reflexiva los sujetos están hechos por la sociedad al mismo tiempo que hacen o que hacen cada vez la sociedad instituida la autonomía libera la imaginación singular como fuente de creación y alteración permitiendo la libertad efectiva generando otro tipo de sociedad y otro tipo de sujeto ahora bien no podemos sentirles solos para que surja la autonomía es preciso que el campo social histórico ya se haya autooperado para que permita su interrogación tal vez el movimiento esté en empezar a entender que mi libertad empieza cuando empieza la del otro por otro lado para Carlos la política es una experiencia humana de comenzar algo nuevo la exposición a los ojos de los demás una relación íntima con la contingencia la fragilidad y el previsto y para ir terminando 50 mayos después los adoquines y la playa en el 68 se trató de cuestionar el sistema de decisiones de las instituciones y de la creación de nuevas relaciones sociales de trabajo y de estudio donde el poder no sea autoritario creemos que de eso se sigue tratando y para prefigurarlo tenemos que encontrarnos y organizarnos de formas que sean concluentes con ese horizonte que buscamos una organización que viene horizontal sin jefes donde los delegados estén subllagados a las decisiones que se toman en los espacios de participación colectiva una organización que mantenga grandes grados de autonomía donde se pueda construir reconociéndonos en lo que nos une pero también reconociéndonos en la diferencia y pudiendo potenciarnos desde allí de forma dialéctica también apostamos a que la cantina y la fotocopiadora en la facultad de psicología siga haciendo un espacio gremial del orden estudiantil y que su modelo de organización sea autogestionado es necesario generar espacios alternativos de encuentro y para ello será imprescindible que la imaginación vuelva al poder para crear nueva forma y no podremos lograrlo sin levantar algunas adoquinas esperemos que ahí nos esté esperando la playa muchas gracias gracias aplausos